Agentes del organismo de investigación judicial de Pérez Celón detuvieron a un hombre de 26 años de edad este miércoles quien figura como sospechoso de venta de droga. En la investigación que se inició hace mes y medio aproximadamente, se determinó que este sujeto en apariencia se dedicaba a la venta de marihuana comprimida en vía pública. La detención se realizó en el sector de Barrio San Luis de San Isidro el General. Posteriormente, los agentes allanaron la casa del hombre ubicada en esa misma localidad, donde se decomisó droga de tipo marihuana comprimida. El detenido fue pasado con un informe al Ministerio Público para que se le determinara su situación jurídica.